La traesos es rigidos, viviendo el interés en paz Contamos infinitos, que nos hace siempre más La princesa y los caballeros, valientes y siempre unidos En un mundo entero, donde están protegidos Son los cuatro, nada más, en la vida sin miedo Feliz y la por detrás, donde sea que yo los vea Bajo estrellas fueran juntos, día y noche sin parar Felicidad por detrás, donde sea que yo los vea Bajo estrellas fueran juntos, día y noche sin parar Sus corazones son profundos, nunca dejan de amar Una vida llena de alegría, con brisas que siempre vuelven Conectados en armonía, sus sueños se envuelven Una vida llena de alegría, con brisas que siempre vuelven Conectados en armonía, sus sueños se envuelven Son los cuatro, nada más, en la vida sin miedo Feliz y la por detrás, donde sea que yo los vea Bajo estrellas fueran juntos, día y noche sin parar Sus corazones son profundos, nunca dejan de amar Una vida llena de alegría, con brisas que siempre vuelven Conectados en armonía, sus sueños se envuelven Una vida llena de alegría, con brisas que siempre vuelven De mi vida por detrás Donde sea Que yo lo sea